Si quieres acción, en esta caja hay mogollón. Las Totally Spice contra los Power Rangers. Cualquiera puede ganar. No bajes la guardia. Tienes que estar siempre preparado. Ven a McDonald's, consigue todos sus accesorios con tu Happy Meal y sigue las aventuras de Totally Spice y Power Rangers en tu canal favorito, Jetix.